definitivamente el país de las hamburguesas no le da respiro a europa miren fíjense lo último que acaba de suceder respecto a la refinería isaac que es propietaria lo que es propiedad de la multinacional look oil de la federación el tema que por el embargo marítimo de petróleo a la federación que entró en vigencia el 5 de diciembre que hizo bruselas a través de von der leyen presionó hasta el cansancio a las autoridades italianas para qué de fenestrarán para que expropiarán a esta refinería esta refinería isaac repito propiedad de rusia aporta más del 20% del refinado y sus derivados a italia y que quería von der leyen quítasela a los rusos como ellos ya tienen un expediente armado perdón un expediente que vienen armando para quitarle más de 300 mil millones en activo a los rusos estaba ejerciendo presión al gobierno de italia y qué pasó de última hora que nada más y nada menos el abuelo se presentó porque se presentó el abuelo en está en este tejemaneje porque look oil manda derivados el país de las hamburguesas que no le para a sus propias sanciones son más de 10 mil sanciones contra la federación hay que recordar pero como el abuelo juega a ganar y que él impone las sanciones y luego no las cumple él no les importa entonces quién se iba a ver perjudicado el gobierno italiano si procedía con la expropiación y qué pasó bueno llegó el abuelo y a través de una firma que se llama cost bright van a comprar a look hoy una compañía o van a comprar pues esta refinería propiedad de lo que hoy una compañía que generó más de 10 mil millones de euros este año que es 100% rusa que representa más del 20 por ciento del mercado de italia italia no se podía quedar sin gasolina sin sin combustibles sin derivados claro para tratar de cumplir con las sanciones y de esa presión de bruselas italia no procedió alargó el camino alargó el tiempo y en eso participó el abuelo a través de cost brights para llegar a un acuerdo que ya está a punto de finiquito por un valor de más o menos unos 1500 o casi 1600 millones de dólares de dólares son más de mil personas las que están allí que trabajan y una vez más te das cuenta como desde bruselas quedan fuera del paquete fuera de cualquier negociación y los gringos no les importa absolutamente nada no cumplir las sanciones y más bien la que quieren hacer cumplir desde bruselas fíjate como los gringos las torpedean para su beneficio está con rice lo que va a ser adquirir esta propiedad para que los gringos no se queden sin estos derivados sin estos combustibles porque hay que recordar que a partir de ahora los gringos están comprando crudo ya que ha bajado bastante el crudo para que para ir reponiendo poco a poco sus reservas que las habían vendido en gran parte a más o menos a 90 a 100 dólares del barril y ahora la están recomprando a 70 para que ustedes vean y quienes están allí en el fondo del mar los europeos y aquí quedaron retratados porque pensaban que italia iba a expropiar esta refinería no los rusos y los mismos gringos se entendieron para salir de esta refinería con una venta satisfactorias satisfactoria para los rusos porque ellos van a seguir vendiéndole a través de terceros de triangulación el crudo y la materia prima pues para estos derivados que les parece bueno esa es europa dejamos el vídeo hasta aquí muchas gracias será hasta la próxima